El presidente Andrés Manuel dijo que la violencia en Guanajuato se está saliendo de lo normal. El mandatario señaló que la situación en esa entidad, gobernada por el panista Diego Sinue Rodríguez, les está moviendo todo, pues en contraste hay estados como Durango, Nayarit o Sinaloa en donde no hay homicidios. El gobernador Miguel Barbosa anunció que en término de las facultades legales intervendrá en la Policía Municipal de Puebla para frenar la ola de violencia e inseguridad. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la inconstitucionalidad de las normas que exigen como requisito no tener antecedentes penales para una actividad comercial o gubernamental. La Fiscalía General de la República emitió una convocatoria para elegir al titular de la Fiscalía Especializada en el Delito de Feminicidio. De acuerdo con dicha publicación en la Gaceta Oficial, se pretende que los derechos y la garantía de justicia a niños y mujeres víctimas de violencia se concrete de manera óptima y el titular de esa unidad tenga la idoneidad pertinente. La Organización Mundial de la Salud anunció que ha elevado de moderado a alto el nivel de alerta mundial por el coronavirus surgido en China. Luego de haberlo calificado como moderado, el organismo internacional aseguró que esto se debió a un error de formulación.